Hoy es tiempo de compartir, desde el día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar A Cristo, a Cristo, debemos levantar, debemos levantar A Cristo, a Cristo, debemos exaltar Hoy es tiempo, hoy es tiempo de compartir, desde el día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar, es tiempo, es tiempo de actuar A Cristo, a Cristo, esta tarde debemos levantar A Cristo debemos exaltar A Cristo, debemos exaltar Solo he heredido, alguien dice, a ver, toda esta ciudad se le cuenta que Cristo reina En este lugar, todos tienen que saber Que Jesucristo es Dios y Él es Rey Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar Porque este lugar, porque este lugar, con Cristo cambiará Porque este lugar, porque este lugar, con Cristo cambiará Alguien tiene un Cristo de poder en este lugar Yo sé que aquí hay testimonio de la mano de Dios Somos milagros del Señor, cuando hemos estado enfermos nos ha sanado Cuando hemos estado en el pecado nos ha libertado, amén Por eso lo identificamos juntos Hoy es tiempo, hoy es tiempo de compartir, desde el día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar A Cristo, a Cristo, debemos exaltar Hoy es tiempo de compartir, desde el día no hay que esperar Y tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar, a Cristo, a vivir, debemos levantar, debemos levantar, solo a Cristo, a Cristo, debemos exaltar. Porque no hay otro nombre por el cielo, dando a los hombres en que podamos entrar, decimos ahí en tu lugar, ahí en tu lugar, todos tienen que saber que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar, lo vamos a proclamar, porque en tu lugar, con Cristo cambiará. Porque en tu lugar, porque en tu lugar, con Cristo cambiará.